Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Si bien ya hemos podido ver en Azteca dos ediciones de La Voz, se le ha dado a Televisa la oportunidad de hacer la última edición del programa. Tras el primer capítulo de La Voz México, los espectadores comenzaron a comentar en Twitter las comparaciones sobre esta edición de Televisa y las pasadas ediciones en TV Azteca. Y es que los principales puntos a resaltar fueron la calidad de la canción de apertura, la calidad del escenario y, por supuesto, el nivel de los coaches. En ese sentido, el público a través de Twitter ha comenzado a evaluar la producción de Televisa, declarando que en efecto ha sido mejor que la de TV Azteca y que el formato debería permanecer en dicho canal. Pues, al quedarse en Televisa, se pueden ver a coaches como Carlos Rivera, Lucero, quienes son unos de los cantantes más importantes del momento. Otro tema que fue punto de comparación fue el escenario, pues los tuiteros aseguraron que se ve que hay más producción y más presupuesto para hacer un escenario con luces de calidad. Y es que, aunque es una edición de La Voz Kids, espectadores han resaltado en múltiples ocasiones al productor de TV Azteca para que se diera un ejemplo de cómo se realiza el reality show, ya que fue este mismo quien confirmó que para el 2020 La Voz Kids, La Voz Señor y La Voz formarán parte del catálogo de Azteca 1. Sin embargo, por ahora TV Azteca se ha hecho con algunos derechos y pasarán algunos años para que Televisa pueda volver a transmitir un programa de La Voz, por lo que La Voz Kids será la última temporada de esta televisora. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones!